Miren señores, la política se está acercando y los movimientos que están haciendo los diferentes partidos políticos ya está trayendo este dime direte, dime direte en diferentes entidades políticas de la República Dominicana. Hay varios alcaldes, síndicos, directores de juntas de tritales de la República Dominicana que parece ser que por la ayuda que le ha suministrado el gobierno central encabezado por el presidente Luis Abinader, parece ser que esta ayuda que él, que el presidente mencionó de cuatro mil millones que le iba a entregar a los ayuntamientos a través de la Liga Municipal Dominicana, parece que esto ha caído bien entre los ediles, entre los síndicos, alcaldes, directores. Ha caído bien a tal punto que varios de ellos han dicho bueno pues, no está yendo bien con la gente del PRM y han querido dar el paso. Han abandonado el viejo partido, el viejo partido PLD y se están sumando al PRM. Y a cada momento ustedes ven como el presidente del partido PRM, José Ignacio Paliza, está juramentando síndicos en diferentes lugares de la República Dominicana. Pero estos síndicos es que están llegando al PRM diciendo bueno pero no están tratando bien, no están tratando bien. Entonces han abandonado, porque ustedes saben lo que ha pasado con el PLD, que la mayoría están siendo enjuiciados en los tribunales, otros ya la moral está casi por el suelo. Entonces ellos que dicen bueno ya no nos queda otra cosa que buscar cómo llegar al partido que está gobernando porque lo está haciendo bien. Bueno, presumo yo que ese es el pensamiento de ellos. Pero los síndicos están pasando al partido de gobierno y están siendo juramentados como nuevos PRMistas. Bueno, vimos recientemente a Charlie Mariotti, secretario general del PLD que salió en los medios y lo hicimos en los digitales redes sociales diciendo que que se están comprando a los síndicos para que pasen al PRM. Que el gobierno está comprando a los síndicos para que pasen al PRM. Esto es mentira, señores. Esto es absurdo. Ellos están pasando porque lo están tratando bien. Es igual que a un perro, si usted trata un perro bien, le echa comida, lo acaricia, ese perro se muda con usted y usted lo encuentra en su casa a cada momento. ¿Por qué? Porque usted lo trata bien. Igual como un niño, si usted trata un niño bien, usted verá que el niño quiere estar cerca de usted porque quieren estar con el que lo trata bien. Y eso es lo que ha hecho el presidente de la república y es lo que ha hecho el PRM. Tratar bien a los ayuntamientos sin importar de qué partido sea el edil que está dirigiendo ese ayuntamiento en cualquier parte del país. Y por eso están pasando al PRM. Un señor que está en pantalla, veanlo ahí, ya en pantalla, José Montaz, que todo el mundo conoce ese señor, hermano del termito Clemontaz. Veanlo en pantalla, José Montaz, dice, alcaldes han pasado al PRM por solidaridad de Abinader con los ayuntamientos de la república dominicana. Es lo que yo estaba diciendo. Este señor es síndico, es alcalde de de San Cristóbal, creo yo que es. De San Cristóbal. Y dice que los alcaldes han pasado al PRM por solidaridad con los ayuntamientos, por solidaridad del presidente de Abinader con los ayuntamientos. lo mismo que estamos diciendo. Lo mismo que estamos diciendo. Por la forma como se han tratado los ayuntamientos de la república dominicana, hoy los síndicos están pasando al PRM. Y usted ve a cada momento como se hacen juramentaciones de diputados, de síndicos, de altos dirigentes que están pasando al PRM. Pero esto no es que están siendo comprados. No, es que ellos ven que lo están tratando bien. Hay ayuntamientos, señores, de otros partidos, no de partidos oficialistas, que están haciendo obras significativas. ¿Y con qué es esto? Con el apoyo que le dio el presidente a través de la liga municipal dominicana. Fueron cuatro mil millones de pesos para los ayuntamientos. No se dijo allí para lo del PRM. No, no, para todos los ayuntamientos de la república dominicana. Y más información, usted lo está viendo en pantalla, en esta ocasión, mírelo ahí, que dice esta información, PRM se sirve a sus anchas, juramentando diecisiete alcaldes y veinte directores, distritales opositores. Estamos hablando de veinte y diecisiete, son treinta y siete síndicos que hay ahí. Porque un alcalde es un síndico y un director es un síndico, pero de un distrito municipal. O sea, en total son treinta y siete síndicos que se juramentaron en el PRM. Y miren cómo N digital de Nuria Piera, n.com.do, dice, PRM se sirve a sus anchas, juramentando diecisiete alcaldes y veinte directores distritales opositores. Pero esto no es, repito, que están siendo comprado. Esto es, que están viendo que lo están tratando bien. Lo están tratando bien. Y ellos dicen, pero si nos tratan bien, estando en la oposición, en contra del gobierno, en que cómo nos iría, estando del lado de ellos. Y por eso es que están pasando para el PRM. No como dice Charlie Mariotti, que están comprándolo. No, no, no. Pero ¿y por cuánto usted puede comprar un síndico de una comunidad? ¿Y por cuánto usted puede comprar un director de una comunidad? Esa gente no tiene precio. Más sin embargo, ellos son los que deciden pasar al PRM porque están viendo de la forma como lo están tratando. Y de la forma que ellos lo tratan, de esa forma el pueblo de ellos se está beneficiando. Bueno, caso, vamos a poner un caso hipotético, un ejemplo. Si usted es síndico en un distrito municipal, y usted dejó un partido contrario al partido de gobierno, pero a usted le llega un beneficio extra a través de la Liga Municipal Dominicana, por una gracia que le ha otorgado la Presidenta de la República, ese lugar donde usted es síndico, a usted, ese lugar lo va a agradecer. Entonces usted está viendo que su comunidad está siendo favorecida por un partido contrario al suyo. Entonces si su pueblo se beneficia, si usted se beneficia, entonces usted decide, bueno, vámonos con esa gente, porque son los que nos están ayudando. Es mi pensamiento subjetivo, viendo la información que está saliendo. Y ustedes saben quién es este señor, José Montaz. Hermano, ustedes saben del temito Clemontaz, te lo conocen. Y ese señor fue claro, y lo dijo delante de la Cámara de Nuria Piera, José Montaz. Dice que alcaldes han pasado al PRM por la solidaridad de Luis Abinader, del Presidente, con los ayuntamientos, porque está ayudando a los ayuntamientos. No porque lo está comprando. No porque lo está comprando. Entonces con eso hay que estar claro, con eso hay que estar claro. Y esa gran cantidad de juramentación, como está diciendo Nuria, como está diciendo Nuria, que se está sirviendo la sancha, juramentando tantos alcaldes y directores. Claro, y si la gente quiere venir para el PRM, si la gente quiere pasar para el PRM, los síndicos, no le puedo decir que no, que vengan y que traigan su gente, y que pasen para el PRM, porque algo están viendo. ¿Y qué es lo que están viendo? Que se están beneficiando como nunca antes. Esto es así. Señores, tú eres Alfredo Gómez en vivo a través de TVCOTUICANA 31, a través de Facebook Live, a través de YouTube, entregándole informaciones que están saliendo en medios nacionales y que están en la palestra pública. Bye bye. Vamos arriba con esto. ¡Gracias!